Del 8 al 12 de marzo se llevará a cabo en Cienfuegos la Feria Internacional del Libro, que este año estará dedicada a Araceli García Carranza, a Julio Travieso Serrano y al aniversario 60 del Centro Dramático de Cienfuegos. Además, se rendirá tributo a Fina García Marrús y a Antonio Núñez Jiménez. En esta ocasión se amplían las propuestas que se extenderán en áreas del Parque Martí, el Corredor Santa Isabel y el Parque de la Aduana, zonas que acogerán 22 carpas para la venta de las editoriales Cienfuegueras y de otras provincias. 685 títulos de novedades, que equivalen a un total de 35.300 ejemplares. Y contamos también con nuestro fondo territorial, que es de 4.266 títulos y 90.800 ejemplares, que suman un total de 4.951 títulos con 126.100 ejemplares. Entre las novedades presentadas, resalta la llegada de 10 editoriales extranjeras provenientes de Panamá, Perú, España y Colombia. Un punto importante de la conferencia fue la información del caso específico de estos expositores, cuyas propuestas ascienden a más de 2.500 pesos debido a costos de producción y conversión de monedas de acuerdo a la tasa de cambio establecida por el Banco Nacional de Cuba. La mercancía no es solo literatura lo que comercializan, hay otros elementos como material de oficina, papelería, pero vienen con altos precios. Estos elementos que están relacionados con el precio de la producción en el extranjero, con el precio de los insumos en el mercado internacional, cuando ese libro se vende en Cuba, se vende en moneda nacional, pero es una moneda que luego hay que repatriar. No obstante, la provincia cuenta con un fondo territorial de libros que se encuentran en valores entre 5 y hasta 15 pesos y la literatura nacional producida luego del ordenamiento que se ofrece en montos que oscilan entre los 10 y 100 pesos. Alían Armas Enríguez, Notisur.